Leonardo Cabrera. Leonardo, desde el Ministerio de Justicia, buenas tardes. Fátima, ¿cómo estás? Así es, buenas tardes. Información importante, exclusiva de Latina Noticias. Un robo millonario a una institución del Estado. Se trata de un robo al Programa Nacional de Centros Juveniles. Delincuentes no sólo han secuestrado a los trabajadores de seguridad de esta entidad del Estado, sino que se han robado. Fátima, esto es impresionante. Más de quinientas computadoras valorizadas en dos millones seiscientos sesenta y ocho mil soles. Casi tres millones de soles que delincuentes se han llevado del Programa Nacional de Centros Juveniles, que es un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esto ha ocurrido ayer a las nueve y treinta de la mañana en su local, que está muy cerca, en Avenida César Vallejo, en Lince. Delincuentes secuestraron a los trabajadores de seguridad, los maniataron, los encerraron en un baño, y permitieron el acceso de quince personas, Fátima, que han actuado en este robo, todos vistiendo chalecos de la institución, y durante más de dos horas se han llevado todas estas computadoras en tres vehículos, una camioneta y dos furgonetas, es decir, dos vehículos bastante grandes, que estacionaron en plena Avenida César Vallejo, sin que nadie se dé cuenta que se estaba registrando este asalto millonario a esta entidad del Estado. Ya se ha pronunciado al respecto el PRONASEC, que es el Programa Nacional de Centros Juveniles, confirmando esta información exclusiva de Latina, en donde efectivamente señalan que los objetos están valorizados en dos millones seiscientos sesenta y ocho mil soles, e iban a ser distribuidos a nueve centros juveniles. Nosotros, cuando hemos estado hace algunos momentos en el lugar, hemos visto además a personal de autoridades del Ministerio Público, en este caso de la oficina de Fiscalía contra Crimen, organizado quienes han estado allí en el lugar realizando una serie de diligencias, personal de la policía, también analizando cámaras de seguridad, y se viene interrogando también a los hombres de seguridad que fueron secuestrados en este robo millonario. Fátima. Sí, Leonardo, la precisión, nos hablabas de dinero y además más de veinte computadoras, ¿podríamos ir por este dato adicional, por favor? Son más de quinientas computadoras que han sido robadas en esta institución. Todas estas computadoras valorizadas en dos millones seiscientos sesenta y ocho mil soles, casi tres millones de soles. Y lo más impresionante es que esto ha ocurrido a las nueve y treinta de la mañana. Este local del Ministerio de Justicia está ubicado frente al Parque Castilla, en Linz, un lugar muy céntrico, además, con muchas cámaras de seguridad, y la información que se tiene precisamente es que todas las cámaras de seguridad, incluso de una oficina de la Fiscalía que opera al lado, han registrado como quince personas vestidas con chalecos de la institución, entran, golpean a los hombres de seguridad, los llevan hasta los baños, los amarran ahí, y como vestían chalecos, nadie podía imaginar que se trataba de un asalto. Tenían los chalecos de la institución, del PRONASEC, del Ministerio de Justicia, y durante más de dos horas han estado cargando todas estas quinientas computadoras en estos camiones y se los han llevado, Pátima, a vista y paciencia de todos. Hay una cámara de seguridad de la municipalidad, estamos tratando también de solicitarla para ver si es que algo ha captado. Son más de quinientas computadoras que se iban a distribuir a nueve centros juveniles. De estas, todo esto está además en un almacén ubicado en el sótano de esta sede, y nosotros cuando hemos estado allí hemos visto además que no hay acceso vehicular al sótano, es decir, los vehículos los han estacionado en la calle, y aún así han estado sacando caja por caja todas estas quinientas computadoras. De verdad, una información exclusiva que nos llegó hace algunos momentos y que ya se acaba de confirmar con un comunicado del Programa Nacional de Centros Juveniles. Fátima, repetimos entonces, robo millonario en una institución del Estado, más de dos millones y medio de soles robados en quinientas computadoras del PRONASEC. Ya pasaron más de veinticuatro horas. La hipótesis de la Policía Nacional apunta a que alguien desde adentro de la institución tendría que haber informado, dado cuenta de cómo era la infraestructura, las facilidades de personal, la cantidad de personas que se iban a encontrar en esta sede para poder ayudar con esta información a quienes han robado. ¿Qué hipótesis maneja la policía a esta hora? Sí, se está interrogando a los hombres de seguridad de esta sede del Estado. La información que tenemos es que él, durante esa hora, vio que ingresan dos personas vistiendo el chaleco del PRONASEC. Estas dos personas sacan sus armas, lo amarran, lo llevan hasta un baño, y son ellos quienes se colocan en la puerta principal del edificio. Ellos han permitido el ingreso de quince personas. Han sido quince personas las que han, todos delincuentes, que han participado en este robo, conociendo además, como bien lo dices, dónde estaban ubicadas estas computadoras. Sin duda que es un robo planeado, estudiado además, por la hora. Hoy hemos visto al personal de la policía, no solo pidiendo las cámaras de seguridad de esta institución del Estado, sino además en los alrededores para conocer la huida, la ruta de estos delincuentes que han cometido este robo millonario. Una sede que, como repito, está ubicada en la avenida César Rodejo, frente al Parque Castilla, una zona muy céntrica, y la información que nos llega hasta este momento, ahí está, son quinientas ocho computadoras. Quinientas ocho. En total, quinientas ocho computadoras, dos millones seiscientos sesenta y ocho mil soles. Impresionante, Fátima. Más de dos millones y medio en afectación al Estado. Ahora, nos decías que a las personas que estaban dentro de la institución se les secuestró, también evidentemente, para poder ejecutar este robo. ¿Alguien ha resultado herido? ¿Alguien puede reconocer, ha podido reconocer a estos sujetos? ¿Qué información tenemos al respecto, Leonardo? Tenemos entendido que ellos han entrado con algunos gorros y mascarillas, pero vistiendo estos chalecos. Ahora, es importante que las cámaras de seguridad dentro hayan podido registrar el rostro de estos delincuentes, que en algún momento se lo han tenido que quitar, seguro, para poder hacer el traslado de todas estas computadoras. Y la información adicional, mira, que tenemos también en esta información exclusiva que nos llegó, es que los vehículos en los cuales cometieron este robo y trasladaron las computadoras, tienen placas clonadas, placas que no les pertenecen, que no dan con las características de los vehículos. En mención, hay otros que ya han sido identificados también, que pertenecerían a algunas distribuidoras. Es una camioneta 4x4 y dos grandes furgonetas, en las cuales han llevado todas estas cajas, no solo con las computadoras, sino además con diversos accesorios, como teclado, según es lo que señala este comunicado. Muchas cámaras hemos visto en el lugar, por lo menos unas 10 cámaras en total, sin contarlas de las municipalidades. Ahora, como son equipos del Estado, tendrán algún código de serie, en fin, que ayudar a determinar dónde se encuentran, ojalá, y además revisar al teléfono del personal que, digamos, haya estado dentro de la institución, en fin, ver y encontrar a los responsables pronto. Leonardo, gracias por esta información en vivo. Gracias por ver el video.